¡Gol! 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 Pelota, mal consejo. González para pegarle, también está Roldán. El toque corto de González para Roldán, devolvió para Gastón González, de inmediato el centro. ¡Cerradito! ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! Bonancea, Calderón, Esquivel, Peñailillo, Cerato, Comas, Machuca, Zenón, Insaurralde, Juárez. García y Blandi en estos momentos, habla con su ayudante, Moset. La pisa y la saca, Márquez. Arremete por la derecha, Vera. Vera y el toque al medio, lo tiene González. ¡Gol! 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 ¡Gol!